Habías estado ausente de Despierta América y muchos decían, ¿qué pasa con el chef Jesus? Pero bueno, era por un objetivo tan importante como este, ¿no? Pero fue la oportunidad que se nos dio y la que tomamos y que gracias a Dios fue de la forma en la que se pudo surgir y mejorar, ¿no? Yo creo que apenas la vida me quitó esa ilusión de jugar béisbol, ahí mismo me estaba dando como, ¿sabes? Una esperanza. Y lo piensas, obviamente como te digo, uno siempre empieza un proyecto con mucha ilusión y con muchas expectativas. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con un querido personaje de la televisión matutina quien es el ejemplo perfecto de que cuando se quiere se puede. Él inició con muchos inmigrantes, llegamos a Estados Unidos lavando platos como mesero y con el ejemplo de sus padres que también como muchos hispanos desde limpiar casas hasta trabajando en una gasolinera y ahora puede presumir que ese esfuerzo valió la pena porque ahora tiene un programa que se llama ¡Qué delicia el sabor de América! Ya no me tardo más en presentar al Chef Jesus. ¿Cómo estás, Jesus? ¡Qué gusto saludarte! Bien, gracias querido Alonso. Muchas gracias por este espacio, hermano, y por esa introducción tan bonita. Te lo agradezco mucho. No, al contrario, pues cuéntame, porque realmente es eso, no sé, es una gran satisfacción, ¿no? Te habíamos visto, bueno, habías estado ausente de Despierta América y muchos decían ¿Qué pasa con el Chef Jesus? Pero bueno, era por un objetivo tan importante como este, ¿no? Este programa de ¡Qué delicia el sabor de América! Cuéntame, ¿cómo nace esta invitación y de qué se trata este programa? Claro que sí, claro que sí, hermano. Bueno, mira, ¡Qué delicia el sabor de América! América fue más una propuesta, ¿no? Más que una invitación porque yo venía haciendo segmentos, obviamente, de cocina, cada vez que podía viajar, buscaba la forma de proponer una idea de que pudiéramos mostrar un pedacito de ese lugar al que yo iba, si fuera de vacaciones, ¿no? Siempre le decía a la jefa, mira, yo tengo allá, puedo conseguir un camarógrafo, podemos hacer alguito, lo hice en el eje cafetero en Colombia, lo hice en Perú, en Lima, lo hice en la Riviera Maya cuando fui a México, o sea, en Puerto Rico, lo hice cuando tuvimos premio Juventud allá hace un par de años, entonces, ya esto se venía como que planeando en la cabeza con muchas ganas, ¿no? De poder hacer algo como lo hacen mucho en el mercado americano, ¿no? Que ha sido muy exitoso, hay distintos chefs, hombres, mujeres que están haciendo esto, mostrando sus culturas y las distintas comidas, ¿no? Y yo quería hacerlo también del lado latino, obviamente sabiendo por mis trabajos, por mi llegada aquí, por todos los tropiezos y todas las cosas por las que pasamos todos, que hay un contenido ahí maravilloso, ¿no? Que mostrar, y unas historias geniales, unas historias de superación, de perseverancia, en donde, bueno, se mezcla con la comida, ¿no? Y en donde la cocina es esa plataforma o esa posibilidad, ¿no? De que se convierta en un negocio, de que sea la herramienta para que toda una familia salga adelante. Y eso es, ¿qué delicia es el sabor de América, no? Restaurantes latinos en 13 ciudades distintas de Estados Unidos, donde siempre está ese común denominador de la lucha, de que la familia unida echa adelante. Y en la que muchas veces el plan inicial no era la cocina o ser chef o tener un restaurante, pero fue la oportunidad que se nos dio y la que tomamos y que gracias a Dios fue de la forma en la que se pudo surgir y mejorar, ¿no? Entonces, así nace, qué delicia el sabor de América. VIX es una plataforma que le pertenece a Televisa Univisión. Les encantó el proyecto, el piloto que hicimos y se nos dio. Se nos dio para hacer 13 capítulos que ya salieron toditos, están disponibles. Y bueno, yo sé que se lo van a disfrutar muchísimo. Y son historias bastante inspiradoras, ¿no? Porque son historias de inmigrantes, te vas por, estuviste en Atlanta también. Sí, estuve por allá, cerquita de ustedes. Mira, yo estuve en uno de los lugares, de mis lugares favoritos de toda la serie, un lugar peruano que se llama Tío Luchos. Estuve en Super Pan, que está donde está el estadio de Los Bravos de Atlanta, un sitio puertorriqueño excelente. El chef Héctor, que, bueno, ha viajado, ha trabajado con chef José Andrés, el español. Él ha tenido la oportunidad de trabajar con muchos chefs muy buenos y se le nota porque crea sus platillos boricuas sin perder su autenticidad y su cultura, pero con unos toques que tú te das cuenta que son de otro nivel. ¿Y cuál de todas estas historias de inmigrantes se te quedó más grabada? Digo, todos, me imagino que todos los capítulos tienen algo especial, pero hay algunos que han impactado más. Mira, te puedo mencionar algunos, ¿no? Porque escoger solo uno sería injusto. Sería injusto. Fueron 52 o más lugares que visitamos en estas 13 temporadas. Y te puedo mencionar un par. Hay una chef mexicana en Filadelfia que, bueno, que mostró un temple y un carácter especial porque, bueno, todo lo que le costó llegar a donde estaba, incluso hasta hace poco seguía siendo documentada. Dependía de familiares para poder poner sus negocios en orden, ¿no? Sin que su nombre apareciera por ningún lado. Y aún así, hoy en día tiene tres restaurantes de comida mexicana. Muy, muy exitoso. También está la historia. En Nueva York me encontré con un restaurante que acaba de ganar Estrella Michelin de comida venezolana, de una mamá y un hijo que se juntaron, ¿no? Ella con su sazón de casa y él con toda esa experiencia que había ganado trabajando en restaurantes muy, muy famosos con chefs súper duros. Y ellos dos se combinaron haciendo un menú en el que, bueno, no les falta absolutamente nada porque está ese saborcito casero y esa sazón de toda la vida de la mamá. Y el conocimiento de él en un negocio y en distintos restaurantes que ha trabajado. Entonces, ahí se van a encontrar de todo un poquito. Oye, al conocer tanta diversidad culinaria, que la, digo, ya la conocías desde antes, pero ahora estuviste, pues, de alguna forma explorando también cosas nuevas. ¿Hay algún platillo que se haya sumado más a tus favoritos de todos los que conociste? Sí, esto me lo preguntan mucho, pero más que un platillo, yo creo que son ingredientes, ¿no? Y combinaciones que yo creo que sin estos viajes y sin estas visitas y sin conocer de todos estos chefs, hubiese podido ni tan siquiera imaginármelas, ¿no? Conoces ingredientes y eso para un cocinero es muy valioso porque son recursos, ¿no? Que se te van sumando. Y, bueno, te traes una y otra salsita por ahí. Muchos chefs son bastante celosos y lo muestran allí en el show, ¿no? No les da pena decirte, no, no, yo este ingrediente no te lo voy a dar. O esta receta ni se te ocurra que no te la voy a soltar, ¿no? Entonces yo creo que, obviamente los entendía, pero buscaba la manera de adivinar, ¿no? Qué era lo que había allí o cómo quedaba eso tan bueno, ¿no? El tiempo de cocción, este, bueno, todas esas técnicas que utilizaban para conseguir platos tan ricos. Entonces uno siempre estaba echando el ojo y sí, me traje más de una idea por ahí. Oye, hablando un poco acerca de este, como lo mencionaba, ¿no? De estos inicios, tú trabajaste al principio en el IHOP, este, como mesero, ¿no? Correcto, sí, sí, como lavaplatos. El lavaplatos, exactamente. Y después cambiaste y todo eso, pero tu objetivo principal, bueno, era el béisbol y después el periodismo, este, todo eso fue cambiando un poco. ¿Cómo fue esa transición y al final, cómo fue que te quedaste como chef? ¿No te arrepientes de haber abandonado esos otros sueños por este o al final fue mejor? No, es que fíjate que no los abandoné, Alonso. Yo creo que la vida misma me fue como que direccionando a donde más me convenía, ¿no? O quitándome algo, pero dándome otra cosa, ¿no? Y por eso es que siempre lo he agradecido tanto de que fuese así, porque nunca me dio tiempo de quejarme, ¿no? O nunca me dio tiempo de lamentarme. Yo creo que apenas la vida me quitó esa ilusión de jugar béisbol, ahí mismo me estaba dando como, ¿sabes? Una esperanza de por lo menos quedarme en este país que estaba en mucho mejor condición que Venezuela, por ejemplo. Entonces ahí iba entendiendo la misión que tenía cada cosa realmente, ¿no? La misión del béisbol no era que yo fuera a Grandes Ligas. Y en ese momento a lo mejor sí, me dolía mucho, pero ya después entiendes que la misión del béisbol fue traerme acá, ¿no? A mí y a mi familia, al final. Igual que el restaurante. Yo hubiese querido que el restaurante fuese súper exitoso, tener unas cadenas y franquiciar o llenarme los bolsillos, ¿eh? Pero después entendí que la misión del restaurante fue traerme a Despierta América, ¿no? Entonces son maneras de pago espectaculares, ¿no? Que en el momento a lo mejor tú no las entiendes, pero esa es la ganancia de cada una de esas experiencias y por eso te digo que no es que lo haya abandonado. En ningún momento abandoné nada, simplemente que entendía que ya no daba para más por allí. Pero se abrió otro caminito que, bueno, nos traía a cosas muy chéveres también, muy bonitas. Oye, y hablando de ese proyecto, bueno, cuando tuviste tu restaurante, que le invertiste mucho y al final, bueno, no se dio, fue como difícil el haber dado tanto a tu restaurante y el decir, bueno, tengo que cerrarlo. Lo tomaste como un fracaso. Como empresario, ¿qué le dirías a esa gente que a lo mejor dice, pues ni modo, tengo que cerrar, ya no me está rindiendo, no resultó lo que yo esperaba? Claro, sí, no, y sí lo piensas. Obviamente, como te digo, uno siempre empieza un proyecto con mucha ilusión y con muchas expectativas, pero creo que esa es parte de la tarea que tenemos que hacer nosotros cuando emprendemos en un negocio y es saber un poquito de las estadísticas, ¿no? También, o sea, cuántos restaurantes abren por mes y cuántos realmente se quedan por años, ¿no? Yo entendí eso siendo vendedor. Yo, antes de tener mi restaurante, yo trabajé 10 años vendiendo productos de cocina, visitando chefs, hoteles, y tenía muy claros esos números, ¿no? Antes de empezar. Entonces, el haber cerrado o vendido en el momento que vendí, que me tocó vender, no lo veía como que, bueno, un fracaso que hago ahora, ni mucho menos, sino que, bueno, era una de las posibilidades, honestamente. Y creo que fueron muy buenos 6 años de aprendizaje y que lo vi más bien como un logro para mí. No solo porque te explicaba que me trajo a Despierta América, sino también lograr tener un restaurante por 6 años con muy poca inversión prácticamente solo, ¿no? Si tuve el apoyo mucho de mi familia, mi hermana estuvo ahí desde el día 1, mi hermano hizo que me ahorrara mucho dinero en remodelaciones porque es muy bueno con las manos. Siempre tuve ese apoyo. Entonces, sí fue con muy pocos recursos y lograr estar en una ciudad como Coral Gables aquí en Miami, que es tan exigente, ¿no? Es una de esas ciudades que pasa que un permiso te toma 3 meses, 6 meses, ¿no? Y si no tienes los recursos o el dinero, te cuesta hasta un poquito más. Entonces, yo lo vi más bien como una gran escuela. Para mí eso fue una universidad en donde siempre saqué fue ganancias, ¿no? Oye, Jesus, pues ya nos tenemos que ir, pero, y me gustaría seguir platicando contigo, pero cuéntanos ya por último esta invitación, una invitación para la gente de Mundo Now, que no se pierdan este programa que se transmite ya por VIX. Qué delicia el sabor de América. Tu primer programa ya solo así de un orgullo. Así es, así es, papá. Claro que sí, siempre lo será. Ahí están. Bueno, como tú lo dijiste, son 13 episodios ya disponibles en VIX. Es una plataforma que es completamente gratis, que es parte de Univision, de Televisa Univision Network, y que siempre vamos a estar impulsando dentro de nuestros shows. Sé que se lo van a disfrutar muchísimo también, como les estaba diciendo a otros de los compañeros, es una época perfecta, ¿no? En la que todos estamos cocinando, reuniéndonos y de eso se trata el show, ¿no? De recordar nuestra sazón, nuestra cultura, esas historias que nos motivan y creo que es perfecto para estas Navidades que nos sentemos a ver hoy en familia. Muchísimas gracias, Jesus. Un placer hablar contigo. A ti, Alonso. Un abrazo, papá. Gracias. 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 Gracias.